Y es la hora de la destrucción, aquí matito cerdo no hay explicación Y el demonio quemará tu mente, devorará tu alma y eso es inminente tanto tiempo Controlaste todo, destruiste la historia y cambiaste la memoria de la gente Siglo tras siglo, a veces pienso, no me resigno pero el tiempo del juicio ha llegado No hay otra forma y deben dar cuenta de las muertes y el tiempo que ha pasado Hay tantos seres que has aniquilado y el momento del alma quedó De todos tus mañanas y tu destrucción ya se acerca y es inevitable Porque tu gran imperio es de mantelar tu verdad, la historia cambiada Las falsas religiones, las contradicciones y la mierda que entregaste al mundo Lo quemaremos todos solo en un segundo y la cuenta quedará saldada A comenzar tu muerte al filo de mi espada A comenzar tu muerte al filo de mi espada Y los signos de tu fornicación son grandes monumentos Comprimes el sangriento de la sangre de los inocentes De todos los rebeldes, mártires valientes, grandes bestias Cargan tu bandera del reino que cojaste Dinero lo forjaste, solo existe tu cielo maldito Tus tucios, tus uniformes, leyes y delitos Mira, 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 quemo tus victorias Tus héroes, tus memorias, tu rostro vendido Mandaremos a la gran hoguera El tiempo del apocalipsis, la pena certera Y es la hora del juicio final Libérale los sueños y la libertad Y a la vida doy su dignidad Los niños y los pobres nunca llorarán Y es la hora del juicio final Libérale los sueños y la libertad Y a la vida doy su dignidad Los niños y los pobres nunca llorarán Y es la hora del juicio final Libérale los sueños y la libertad Y a la vida doy su dignidad Los niños y los pobres nunca llorarán Nunca llorarán Y es la hora del juicio ni los pobres Nunca llorarán Nunca llorarán Nunca llorarán Los niños y los pobres nunca llorarán Nunca llorarán Vienen a la quinta de los niños y los pobres Nunca llorarán Si su ex Nunca llorarán Nunca llorarán El juicio final El juicio final Y hay rata en la casa Asesinando, matando Toda mandada El juicio final El juicio final El juicio final Bendito es el hip hop Que trae, que limpia Que quema, que transforma DJ Prata con el hip hop Bendito y la palabra y la rima Chinomáquina en efecto El juicio final Aladdai Chau G